¡Eh! Que lo de la tormenta de nieve era una broma. Que no estamos a temperatura para nevar. Estamos a 11 grados ahora mismo. Pero la sensación térmica es de más frío. Por el viento. Lo que ha caído ha sido... Graupel. Granizo blando. Se siguen viendo buenos rayos. Aunque por un momento con la sensación térmica sí me he llegado a pensar que estaba cayendo nieve granulada. Pero no... No, 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 no. No hace el suficiente frío. Era granizo blando. Ola, ese sí que ha sido bueno. Creo que ha sido nube tierra. Pues no era nieve lo que caía, señores. Eso, os he engañado. No es el día de los inocentes, pero... Era granizo blando. Eso sí, si bajasera más la temperatura... Sería un milagro tener tormentas eléctricas con nieve. Los años que he estado viviendo en Madrid creo que ha habido por estas fechas, en noviembre. Por el puerto de Nava Cerrada y Cotos. Turmentas eléctricas con nieve granulada. Pero esto ha sido granizo blando. Bueno, ahora voy a... Si os hago a otra parte porque... Tengo que cambiar el título que le he puesto al vídeo oficial que he hecho hace un momento. Siguen viendo buenos rayos. Es que hoy la máxima iba a ser de 11 y las mínimas de 5 o de 6. Así que por los días que ha hecho calor antes... Las semanas anteriores... Pues esto es lo que nos ha dejado. Y un embolsamiento de aire frío en altura también. A veces no tiene por qué ver el calor calor. Pero tampoco es mucho, mucho frío. Bueno, no sé si me explico más o menos. ¡Ah, no! Se han apagado las farolas de ahí. Se han encendido... ¡Oh! Ahora fallos de electricidad por la tormenta. ¡Ah! 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 ¡Ah!